Ah, ay, tu amor me hace creer, tu amor me salva, ay, tu amor, tu amor, eh, oh, mi dulce me encanta, eh, 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 eh. Tu amor me hace creer, tu amor, eh, 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 eh. Ay, cómo te quiero, ay, cómo te adoro Ay, Lolita linda, tú eres mi tesoro Ay, Lolita linda, tú eres mi tesoro